Aquí estamos celebrando los 47 años ya de... De mi querida esposa. Puta que me costó de ir a palar. Pero dije una mala palabra. Pucha, poco a poco la voy a ir cambiando. Bueno, aquí estamos invitándoles a todos a través del video. Para que miren y vengan a comerse un pedacito. ¿Cuánto? Yo te de un chismorco. Cebolla. 47 años, santo. 47 o 48. 50. 50. Estos dos los están de pinta. No crean que se van a tomar esta coca. Va, Valentina. Cántele el Happy Birthday a la abuela ahorita, vaya. Happy Birthday tuyo. Happy Birthday tuyo. Happy Birthday, abuela. Happy Birthday tuyo. ¡Ey! Gracias, mi amor. Es para que miren cómo le canta. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Bueno. Vamos a comer. ¿Por qué quieres? Pastel. ¿O no? Después. ¿Qué es como? ¿Qué es como? Ya, mamá. Ya, mamá. Ya, mamá.